Amore, amore Si nos citamos, no importan tus retrasos No importa el tiempo que tenga que esperar Amore, amore, sospecho que estoy loca Lo mío es grave, no tiene explicación Porque te encuentro y noto que mi cuerpo Se te abandona sin una condición Amore, amore, si pienso fríamente No es diferente tu amor de los demás Pero la mente me cambia de repente Cuando me miras y dejo de pensar Cuéntame la verdad Cuéntame la verdad Si esto que siento yo Es un amor normal Amore, amore, no sé qué me sucede Cuando te acercas pierdo la razón Y si me abrazas no sé lo que me pasa Que hasta me falta la respiración Amore, amore, no sé qué es lo que siento Que si te veo, no veo nada más Si nos citamos, no importan tus retrasos No importa el tiempo que tenga que esperar Cuéntame la verdad Cuéntame la verdad Si esto que siento yo Es un amor normal No importa el tiempo No la no, no sé qué es lo culo No la no, no, no sé whoció Nada, nada, nada